Una buena noticia y es que se acaban de dar las primeras licencias para la siembra de cannabis con fines medicinales y otra para la siembra de cáñamo. Acordémonos que hasta hace poco era prohibido sembrar estas plantas para procesarlas y de ahí sacar extractos que sirvan para todo tipo de medicamentos que tienen como su base la cannabis. Y esa es la que se habla de cannabis con fines medicinales. Y la otra que tiene que ver con un uso más industrial que es el cáñamo, que viene también de la misma planta, una variedad diferente de esta planta de la cannabis. Ya se dieron las primeras autorizaciones para que empresarios costarricenses puedan dedicarse a esta actividad económica y no tardó mucho rato en salir un titular del Seminario Universidad señalando que, ahí está en pantalla, que, bueno, una empresa vinculada al presidente de la Unión de Cámaras y también una persona relacionada con don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, está en la Junta Directiva de la otra empresa que tiene también su autorización para la siembra, el procesamiento y comercialización de los productos de la cannabis basado en la legislación que se aprobó y entró en vigencia hace poquito tiempo. Y la pregunta que uno se debe hacer acá ante un titular como ese, pero cuando uno repasa la nota es, bueno, pero ¿a dónde está el morbo? ¿Cuál es el problema? Se aprobó una ley, cualquier persona costarricense y no costarricense puede llegar y aplicar para las autorizaciones correspondientes para sembrar cáñamo y sembrar también cannabis con fines medicinales. El hecho de que una empresa esté vinculada al presidente de la Unión de Cámaras o una empresa, una hija del presidente de la Asamblea Legislativa, esté vinculada a la Junta Directiva, no significa absolutamente nada. No es que hay un favoritismo en el procedimiento para darles estas autorizaciones a estas personas, está abierto para que cualquier empresario, cualquier persona que vea una oportunidad, llegue y aplique. Así que no es válido seguir alimentando desde el semanario universidad este tipo de morbo anti-empresa que es así lo que percibo yo de semanario universidad, haciendo ver como algo indebido el que hayan costarricenses que hagan una inversión en estas actividades económicas y que yo celebro que haya gente que invierta en este tipo de actividad económica porque inversión es sinónimo de más empleo y si tenemos más empleo va a haber menos pobreza. Así que bienvenida la inversión en este caso de capital costarricense pero está abierta también a capital extranjero para beneficio de todos.